La manera informativa evoluciona. Nuestra pasión por informarte también. www.pulsodelsur.com presenta Pulso Noticias. Un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas. Solo aquí, en Pulso Noticias. En vivo. Bajo la conducción del licenciado José Juan Llamas Alvívar. Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información. ¡Comenzamos! Muy bien, seis de la tarde con once minutos. Bienvenidos a Tiempo Centro de la República Mexicana. Me da muchísimo gusto saludarle a ustedes, especialmente hoy, que es una fecha de mucha tradición, de mucha convicción, de mucha cultura, porque estamos hablando de una celebración mexicana, de origen mesoamericano, que tiene que ver con honrar propiamente a los muertos, a los difuntos. Se celebra principalmente los días primero y dos de noviembre, aunque en algunos lugares comienza desde el 31 de octubre, coincidiendo con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y también de todos los santos. Es una festividad que se celebra en México y en algunos países de América Central, así como en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana y centroamericana. La UNESCO incluso ha declarado la festividad del Día de los muertos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Refiere pues a algo que debemos, sin duda alguna, proteger, querer, ¿verdad?, en ese justo sentido. Hoy iniciamos así labores en este día, pues lunes ya, 2 de noviembre, en este informativo, saludando hoy, bueno, pues a todos quienes, alguien tenemos que recordar o tenemos que honrar precisamente en esta fecha. Han transcurrido ya 44 semanas, estamos iniciando la número 45, está en la marca de hoy, el día 306, lo que nos indica una clara distancia de 59 días. Y contando a nombre de todo el equipo de Pulso Noticias, recibe usted un cordial saludo. Le parece iniciamos jornada, lo hacemos rápidamente con un recuento de lo que compartiremos aquí a través de Pulso Noticias. Pulso Radio presenta su resumen de noticias. Bueno, déjeme decirle a usted que voy a compartir con usted algunos buenos detalles muy importantes. Hoy en redes sociales se habla de la seguridad en la región. Por un lado, en Juchipila, déjeme decirle a usted, hablan del robo de baterías al cuerpo de bomberos, dijimos, lo digo, de Protección Civil o Bomberos. Y en Jalpa, hablan de que dejaron sin llanta a la, bueno, sin llantas porque fue la delantera y al parecer la llanta de refacción. En pleno frente de la policía municipal, en el segundo caso, hablan de un conflicto interno ahí entre los policías. Pero mientras son peras o son manzanas, la gente dice, bueno, pues, ¿de qué se trata? Si estamos hablando de los cuerpos de seguridad, dijéramos como aquel conocido cómico que ya se nos adelantó en el camino. Bueno, ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Bueno, déjeme decirle a usted que con éxito el concierto de Fernando de la Mora concluyeron el Zacatecas Fest. Anuncia el gobernador obras de infraestructura vial por 10 millones de pesos en Pánuco. Ordena a Miguel Alonso mayor vigilancia en el sureste zacatecano. Referente al gobernador, respeto al día de muertos. Hoy fue un día prácticamente inhábil en muchas entidades públicas de la República Mexicana, el Estado y, por supuesto, los municipios. Prácticamente las presidencias estuvieron paralizadas. La mayoría de las escuelas, también pocas, tuvieron actividad el día de hoy. El concurso de altares en la Escuela Tanamáctil, todo un éxito. Hoy tendremos parte del discurso que dio el presbítero Sergio Lizalde en el Panteón Municipal. Bueno, hubo un espectáculo poco visto hoy, como es el caso de ver volar o soltar mariposas. Liberan mariposas en el Campo Santo de Jalpa. Tendremos una entrevista con el tanatólogo Daniel Ramírez. Y parte del discurso que da el tanatólogo también, minutos después de que terminara la homilía, en honor a los fieles difuntos. Incorporan a la Escuela Murguía el programa de infraestructura federal. También, entrevistamos hoy a Martín Carrillo Guzmán, delegado de la Secretaría de Educación Pública en Zacatecas. Está el tema de los altares en la Plaza Arechiga. El sitio de paz y costumbre, como es el Campo Santo, hoy lucieron muy abarrotados, como es parte de la tradición. Festival Gastronómico y Feria del Libro en Jalpa. Así continúan las actividades de la Feria del Patronato, o del Patronato de la Feria. Con sagro obispo emérito de Zacatecas, el atar del Templo del Fobiste. Realiza el IES entrevistas para conformación de consejos electorales. Le roban la protección civil en Juchipil, a público Isésar González del periódico Imagen. Paralizará el sindicato de personal académico de la UAS. Sus labores, bueno, se presume que este miércoles hablan ahí. Pero vamos a la información, si le parece. Con exitoso concierto de Fernando de la Mora, concluye el Zacatecas Fest. Clasura, el gobernador, las actividades gastronómicas y culturales de este festival. Destaca el tenor, la belleza de Plaza de Armas y la Alameda, luego de su remodelación. Con un majestuoso, pues, concierto, el tenor Fernando de la Mora. Concluyó con éxito la primera edición del Zacatecas Fest 2015. Zacatecanos y visitantes se congregaron en Plaza de Armas, perdón, donde el gobernador Miguel Alonso también disfrutó de la clausura del festival. El cantante y su orquesta combinaron los géneros de ópera y música popular latinoamericana para deleitar, pues, a los asistentes a la primera edición del Zacatecas Fest. ¿Qué le parece a usted? Y bueno, déjeme decirle a usted que anuncian el gobernador obras de infraestructura vial por más de 10 millones de pesos en Pánuco. Entregarán 2.936 televisores en Pozo de Gamboa. Con el objetivo de reconstruir dos puentes que fueron derribados por las lluvias registradas en julio pasado y mejorar las vialidades que fueron afectadas por las precipitaciones pluviales, el gobernador Miguel Alonso anunció en Pánuco una inversión de más de 10 millones de pesos en este municipio y sus localidades. Alonso Reyes detalló que una inversión de 600 mil pesos a partir de hoy, la Secretaría de Infraestructura iniciará la reconstrucción del puente Santa Mónica de la localidad del Pozo de Gamboa. Asimismo, arrancarán los análisis de factibilidad para reconstruir el puente de la comunidad Casa de Cerros, que contará con una inversión de alrededor de 2 millones de pesos. El mandatario estatal ordenó también el reencarpetamiento de 5.200 metros cuadrados de la calle Hidalgo de Pozo de Gamboa, con un costo de 1.300.000 pesos y así sucesivamente. Le comento también a usted que el gobernador también ordenó en la capital mayor vigilancia en el sureste zacatecano. El gobernador Miguel Alonso ordenó al grupo de coordinación local establecer las medidas necesarias para hacer énfasis en la vigilancia y recorridos en los municipios del sureste zacatecano. También, ante la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal para junio del 2016, pidió que se revise el aspecto relativo a la capacitación de todos y cada uno de los elementos policiales en el rubro del primer respondiente. Durante la reunión semanal, el grupo de coordinación, autoridades estatales y federales, adherieron a una estrategia que estará conformada por el Ejército Mexicano, así como las policías federales, estatal preventiva y también la ministerial. ¿Qué le parece a usted? Pues esperamos ver más de esto, por supuesto, en esta zona. Y bueno, déjeme decirle a usted que, perdón, fue todo un éxito el concurso de altares en la Escuela Tenamaxle en Jalpa, en la Escuela Primaria Tenamaxle, de esta cabecera municipal, se realizó el concurso de altares alusivos al Día de Muertos. En entrevista con el director de la Escuela, el profesor Armando Jauregui, expresó por este medio el sentido de celebrar de esta manera el Día de Muertos, concurso con el cual se forma, bueno, pues en los primeros años escolares en la recuperación de las tradiciones mexicanas para la celebración precisamente de estas fechas. Pero bueno, vamos a la información, le comento a usted que liberan mariposas en el panteón de Jalpa, en el panteón municipal de esta cabecera, pues lució diferente, ahí se llevó a cabo una experiencia de vida y sanación interior por la pérdida de los seres queridos dirigida por el tanatólogo Daniel Ramírez. En esta experiencia traída al municipio por la conocida funeraria Carrillo, se liberaron 70 mariposas vivas de una especie Asia Monuste, mariposita evolucionada que se adapta a todos los ecosistemas y le ayuda en la polinización y en el mejoramiento de cultivos, se explicó en entrevista para este medio el tanatólogo. Con la dirección de Daniel, se logró integrar a las personas que participaron de una experiencia de liberación interior de las tristezas por sus seres queridos, en la cual se sanan herencias, perdón, heridas de rencores ocultos, por falta de aceptación de la pérdida, por desunión con otros miembros de la familia, al perderse el vínculo que los mantenía unidos en el caso de la muerte del padre o también de la madre. Pero vamos, pues, aquí precisamente al discurso del tanatólogo Daniel Ramírez. Si gustan hacer un círculo alrededor mío, por favor, un círculo a las personas que tienen una cajita, va a ser algo breve, muy significativo, así está muy bien, no más que está bien, aunque estén sentadas, no hay un problema, está muy bien. Un círculo alrededor mío, por favor, si son tan amables. Ok. Adelante. Bueno, vamos a comenzar. Les pido a todos que antes de abrir su cajita demos unas oraciones, tenemos que darle sentido a las cosas que hacemos. Tenemos que darnos la oportunidad de elevar el mayor número de bendiciones. ¿Por qué? Venimos aquí con una bella intención que no solo es recordar, sino volver a amar a nuestros seres queridos, pero también nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? Como ya lo vivimos en Misa. Tenemos que darnos la oportunidad de dar también el máximo esfuerzo nosotros que aún estamos aquí. y el máximo esfuerzo para continuar en un camino de vida lleno de valores que nos dejaron las personas a quienes amamos. ¿Y cuáles son esos valores? Amor, unión familiar, respeto, que es que siempre en todo momento la familia se sienta unida, que aunque haya problemas, no se suelten de la mano. Que aunque haya momentos difíciles, se acerquen, puedan comunicarse más y mejor. Todos ustedes, los aquí presentes, necesito que en este momento lleven esta cajita a la altura de su corazón. Todos, coloquen su cajita a la altura de su corazón. Mi familia que está acompañando a quien tiene una mariposita, les invito a que también puedan tocar esa cajita. La puedan tocar. Y bueno, a partir de este momento les pido a todos que cerremos los ojos. Cerremos los ojos un minuto nada más. Cerremos los ojos y les voy a pedir que en este momento visualicemos al ser amado a quien le vamos a mandar un mensaje. Lo ponemos en nuestra mente, lo ponemos en nuestro corazón. Y te pido a ti que me des la oportunidad de elevar una bendición muy grande. Y esta bendición es que con todo el amor de tu corazón pidamos que estén en el gozo de Dios. Pidamos que estén en el abrazo con Dios Todopoderoso. Y así con este tic-tac de mi corazón le estoy dando un calorcito más a esta mariposita antes de ser liberada. Con todo el calor y amor de mi corazón deseo que estén gozosos de la luz de nuestro Creador. Ellos ya están bien. Ellos están descansando. Ellos cada día que lo pensemos, cada día que los necesitemos nos van a acompañar. Ténganlo por seguro. Nuestros seres queridos cada día que los necesitemos van a estar con nosotros. porque nos aman. Porque ya están en el amor de Dios y cada día van alumbrando nuestro camino. Así como estás con ojos cerrados también te voy a pedir algo. No solamente es pedir, familia, no solamente es pedir que me lleguen a mí cosas. ¿Qué me toca hacer a mí a partir de hoy? Si mi padre me enseñó a trabajar creo que tengo que esforzarme más y mejor en el trabajo. Si mi madre me enseñó a ser incondicional en el amor pues seguir cobijándonos en el amor de la familia. si nuestros padres dieron la vida para que todos los hermanos se llevaran bien pues qué bello. Creo que es un gran compromiso, ¿no? Un gran compromiso que dejemos a un lado los problemas, que dejemos a un lado los rencores, el egoísmo, la avaricia, que dejemos a un lado lo que no nos sirve y que podámonos que podamos nosotros como hermanos acercarnos, abrir nuestros brazos, perdonarnos porque si ese era el objetivo de nuestros padres que nos dieron no sólo la vida así como Dios sino que nos dieron la oportunidad de criarnos, de llevarnos de la mano, creo que es muy importante que nos comprometamos a dar el máximo esfuerzo para llevarnos mejor, comunicarnos, decirnos aquí en vida como lo decía nuestro hermano sacerdote, aquí en vida poder decirle de frente, mirada a mirada a los que estamos aquí, te quiero, gracias por ser mi mamá, gracias por ser mi papá, gracias por ser mi hermano, hijos, los amamos y estamos haciendo todo lo posible por hacer una familia fuerte, una familia unida, para lo mismo nuestros hijos van a crecer llenos de valores, qué bello compromiso, ¿verdad? que podamos mejorarnos como familia aquí mientras continuemos de la mano como hermanos, ahora te pido yo ya les di la guía, te pido que a partir de este momento así con ojos cerrados, con este bello ser vivo que se va a dedicar a polinizar, evolutivamente las mariposas polinizan, yo te pregunto a ti simbólicamente como ser humano donde te toca polinizar a ti, las maripositas van a salir, van a ser liberadas y van entre flor en flor, van a hacer su trabajo para que tengamos más árboles, para que tengamos más plantas, pero a ti, hermano, evolutivamente en qué te toca polinizar, tal vez no nos toquen flores, pero si tal vez nos toque que cuando estés frente a tu familia, cuando estés frente a personas amigos, compañeros, de qué manera vas a polinizar a partir de hoy. Date la oportunidad de en este momento generar esa frase, de generar este bello pensamiento que se transforma en una bendición que nos va a ayudar a ser mejores como personas, como familia, como comunidad. Ahora, que se transforma en un lugar y también que se transforma más, que se transforma en un lugar como物. de la época, de la época, de la época, de la época, Así es, lentamente vamos abriendo nuestros ojos, regresamos a este lugar Eso es, lentamente vamos abriendo nuestros ojos Cada vez que pedimos desde el agradecimiento, cada vez que pedimos desde el amor, es una bendición Y estos bellos pensamientos que todos ustedes acaban de generar, deseo de todo corazón, que sean cumplidos Que cuando abramos esta cajita y vuele la mariposa, vaya y entregue ese mensaje de paz, ese mensaje de amor Algo muy importante, no solamente es liberar, sino también es que mi compromiso a partir de hoy, cómo lo voy a enfrentar en la vida Y me gustaría que me acompañaran para hacer la liberación después de tres palabras Una es, te quiero Otra es, te amo Y la última es, gracias Después de gracias, abrimos las cajitas y que nuestras maripositas salgan, se liberen Así como nuestro corazón se libera Y de donde salió un gran mensaje de amor, una bendición de amor ¿Qué les parece? ¿Me acompañan todos? Ok Empezamos con un te quiero, te amo, gracias Una, dos, tres Te quiero, te amo, gracias Y es así como el tanatólogo Daniel Daniel Ramírez hizo la liberación pues de ahí con todos esos trabajos previos Usted sabe que la tanatología es una disciplina integral que estudia el fenómeno de la muerte En los seres humanos y otros animales Aplicando pues el método científico, técnicas Tratando de resolver e enfrentar las situaciones conflictivas Ahí se dio en un buen detalle de Funeraria Carrillo para este día tan representativo Le comento que el Panteón Municipal se ve o se vio o lució pues lleno de vida Por el colorido de las flores de los cientos de familias que visitaron en este día A sus seres queridos La administración municipal por su parte dio mantenimiento intensivo al Panteón Para que luciera pintado y limpio de flores viejas y zacate En los alrededores del Panteón muchas personas pues aprovechan para colocar también sus comercios Especialmente los arreglos florales artificiales que van desde 15 pesos hasta 200 pesos Además de alimentos y otros artículos En cuanto a las mises que se acostumbra Bueno pues tuvieron lugar a las 9, a las 11, a la 1 y a las 5 de la tarde Además de las celebraciones en las parroquias para quienes no pueden ir al Panteón O desean orar por sus seres queridos Pero habla el padre Sergio Elizalde precisamente en esta fecha tan importante del Día de los Fieres de Funtos Pero no le andan pochando las pelotas a los niños en el barrio No es mala gente Son gestosas, gestosos Tienen un carácter de los mil demonios Ah pero yo voy a misa todos los días y rezo el rosario Bueno y ¿Y dónde estás reflejando eso? Yo por eso me gusta hablar muy claro y que la gente me entienda Ya si no me entienden pues ya será por Dios Pero creo que hoy he hablado claro Por dónde tiene que ir la salvación nuestra Y prepárense Porque el 8 de diciembre en la Iglesia Universal Se va a proclamar el año de la misericordia Como el Papa Francisco Desde que llegó al pontificado Es lo que ha ejercido El amor y la misericordia Si ustedes me fijan Es un pan de Dios Está con los más necesitados Con los migrantes Con la gente que sufre del narcotráfico Con las gentes que padecen Acerca de la guerra Del terrorismo Hoy ya se proclamó que va a venir Para el 12 de febrero a México Es una noticia que nos alegra mucho Porque estábamos esperando Desde el primer año de su pontificado Que nos visitara Hoy por fin va a visitar México Y va a visitar Los lugares más golpeados Primero el Estado de México Por supuesto que va a venir A visitar a nuestra morenita Del Tepeyac Pero luego va a ser Su visita pastoral En Michoacán Ustedes saben que Michoacán Ha sido un estado Muy golpeado por el narcotráfico Por el secuestro exprés Por la violencia Por la desaparición de gentes Ha sido un estado muy golpeado Y ahí es donde va a ir El Papa Francisco A llevar ese amor Y esa misericordia Y alentar al pueblo mexicano A que sigamos luchando En contra de la violencia De la corrupción De la injusticia También otra escala Que va a ser aquí En nuestro México Va a ser en Chihuahua Sobre todo en Ciudad Juárez Pienso que ahí es donde Va a llegar a la frontera ¿Por qué? Porque también es una frontera Donde hay un flujo De migrantes Constantemente Que fue parte del discurso Pues hoy En ocasión del Día De los Fieles Difuntos De Campos Santos Este sitio lleno de paz Y silencio Que hoy cambia Haciendo alguna Su dinámica Para llenarse de oraciones Recuerdos Visitas Colores Y también Vida Le comento Que en este En este sentido Bueno pues tuvo lugar Aquí en Jalpa A los tradicionales altares Muy poquitos Pero creo que sustantivos ¿No? Con la participación De cuatro altares Elaborados Y colocados También A los costados Del kiosco De la plaza principal Las personas Que se acercaron Para observarlas Pues Viven Parte de esta O vivieron Parte de esta tradición El Montera Se hizo como parte Del concurso Convocado Por la presidencia Municipal A través del Instituto De Cultura Con la presencia Del secretario De Gobierno Ambrosio Romero De la síndico Municipal Y la directora De Cultura Martelena Reyes Se realizó La premiación De los tres Primeros lugares Por consenso De los jurados Se dio el primer lugar Al altar realizado Al recuerdo Del señor Pedro Romero Puesto que contaba Con los elementos Básicos Agua Tierra Aire Y fuego Precisamente Ese es el del padre Este Dagoberto En segundo lugar Fue el altar En honor al señor Ramiro Pilar Por sus complementos Y biografía Al tercer lugar Para Rodríguez Fas Quien elaboró Un altar Para su hermano Y para el padre Dagoberto Fue otro también En cuanto a las calaveras Literarias Tuvo acogida este año Por el señor Refugio Quien leyó Algunas calaveras Con su autoría La maestra Martelena Leyó Las de una Participante Y Enrique Rodríguez Hizo propiamente Lo último Pero bueno Ahí se hizo Este concurso De altares Que sin duda alguna Pues es muy Representativo Y bonito Sobre todo Por lo que Tiene que ver hoy En estas fechas Tan significativas Pero bueno Déjeme decirle A usted Que también En Jalpa Hace unos Momentos Tuvo lugar La incorporación De la escuela Francisco Murguía A un programa De infraestructura federal En las instalaciones De la escuela Primaria Francisco Murguía Se llevó a cabo El anuncio De la incorporación De la escuela Al programa De infraestructura federal Que le hace Partícipe Del presupuesto De casi 800 millones De pesos Que se aplicarán Al estado De Zacatecas En más de 600 escuelas En el evento Se hizo presente El presidente Municipal Edgar Viramontes El delegado Federal De la Secretaría De Educación Pública La CEP En el estado El profesor Martín Carrillo Guzmán Y el director De la escuela El profesor Gamaliel González Estrada Y representantes De los pares De familia Entre otras Personalidades El anuncio Fue hecho Por el delegado Federal De la CEP Quien explicó Que los recursos Que se entregan Directamente A las escuelas A través del Director Y la sociedad De pares De familia Son para el Arreglo De infraestructura De escuelas Diferente Al de construcción De domos En el caso De la escuela Murguía Las necesidades Fundamentales Se encuentran En el arreglo De los salones Baños E impermeabilización Precisamente De los techos Pero habla El profesor Martín Carrillo Quien por cierto Es o era Director De la primaria Precisamente Francisco Murguía Habla sobre Esta integración De esta escuela Murguía A este programa De infraestructura federal Se van a ejecutar En esta escuela Mira Eso ya depende De Déjame aclarar El tema Los recursos Van a bajar Van a bajar A través de INSASE O sea No es un recurso Que se vaya a entregar A la escuela Al director A los padres De familia Para el caso Específico De este programa Le llamamos Escuelas Escuelas Del 100 Que son los Certificados De infraestructura Educativa Nacional Este dinero Se va a bajar Directamente Al organismo Constructor Técnico Y normativo Que se llama INSASE Que es un instituto Del propio Estado de Zacatecas Del gobierno Del estado El INSASE Es el organismo Espejo Del INIFET Que es el instituto Nacional De infraestructura Educativa Y deportiva A nivel nacional O a nivel federal Se baja A través de proyectos La escuela Debe de elaborar Su proyecto El INSASE Va a revisar Nosotros calculamos Que para el caso Específico De esta escuela Francisco Murguía Que la pretensión Es incorporarla Estamos hablando De una cantidad Más o menos Que vaya de un millón A dos millones De pesos Es la cantidad Las escuelas Regularmente Piden domos Nosotros hemos estado Comentando Que no pidan domos Es la preocupación Del gobierno Del estado De Miguel Alonso Ralles también No es posible Que construyamos domos Cuando tenemos Aulas que se están Cayendo Estas escuelas Como esta Y la Lobarro Reynoso Son las escuelas Más antiguas De Jalpa Entre otras Recuerden ustedes Que estas escuelas Así estaban Entonces requieren De atención inmediata Debo de reiterar Que si bien es cierto Es un recurso histórico Para Zacatecas En un reconocimiento A Zacatecas Y al gobernador Miguel Alonso Reyes Es un recurso Que no va a ajustar No ajusta Son muchísimas Las escuelas Que están leñadas Entonces Este programa Tiene sus propias Reglas de operación Las reglas de operación Que se tiene Son las del Fondo de aportación Múltiple Que es el PAM Que nace en el 98 Pero que viene Desde el 92 Tiene sus reglas De operación Y son las reglas De operación De este programa Las que van a operar Para la aplicación De los recursos De las escuelas Del 100 Ese es el mecanismo Que se va A usar Hay otros programas Que tenemos Que son Con recursos federales También Por ejemplo Es el programa De escuelas De excelencia Ese programa Este año Trae alrededor De 120 millones De pesos Ese programa Tiene sus propias Reglas de operación También Esas reglas De operación Dicen que esa lana Va para las escuelas Que estén Más jodidas Las que están Más alejadas De alta marginación Y de marginación Entonces cada programa Tiene su real Esa operación Yo cuando hablo De la aplicación De estos recursos Para Zacatecas Estoy hablando Nada más De lo que resta 2015 Y lo que Y el 2016 Es un presupuesto Histórico De Cerca de 800 millones De pesos Sumando Todo el recurso Federal ya Entre los bonos De infraestructura Y los programas Federales Porque El solamente El programa De las escuelas Del 100 Entre 2016 2017 Y 2018 Que es lo que Le resta Al presidente Enrique Peña Nieto Para Zacatecas Se van a aplicar Mil millones De pesos Nada más De ese programa Aparte De los 800 Ya sumado Pero de esos Mil millones Para este año Que viene Y lo que resta 2015 Se va a aplicar El 50% Que son 550 Un poco más Del 50 550 millones Nada más De ese programa Si le sumas Escuelas de tiempo Completas Si le sumas Escuelas dignas Esos dos programas Vienen recortados En el 2016 Si le sumas Escuelas de excelencia Nosotros Calculamos Que son 800 millones Es histórico Jamás De la historia De Zacatecas Se había aplicado Tanto dinero Y no va a ser Suficiente Y eso Eso es lo más triste Que no va a ser Suficiente Pero bueno De las 600 escuelas Favorecidas De Zacatecas Que participaron En el censo Realizado por el INEGI Se beneficiarán Alrededor de 12 Precisamente En el municipio De Jalpa Eso es lo más Importante Y bueno Ya no le van a tirar A domos Ahora van a Dicen ellos A hacer cosas Que tienen que ver Con la infraestructura Precisamente Y bueno Aquí en Jalpa Por cierto Le comento Que en la Plaza Arechiga Se realizaron Dos de las actividades De los domingos De feria El canguis turístico Del festival gastronómico Y la feria de libre De libro Que fue aplazada Usted recordará Por las condiciones Climáticas En entrevista Con el presidente Del patronato Miguel Varela Expresó El sentido De estas dos actividades En las cuales Se impulsa El comercio Y las artesanías De lo que se produce En el municipio Además de la cultura Y el fomento También De la lectura Enhorabuena Por ese tipo De cosas Y bueno Le cuento Que en Jalpa En el templo De la colonia Del Foviste Se realizó La celebración Litúrgica De la consegración Del altar Por manos Del obispo Emérito De Zacatecas Monseñor Fernando Robalcaba O Chávez Robalcaba Y la celebración Del sacramento De la confirmación Con la participación De un nutrido Grupo de personas De la comunidad Se celebró El ritual De consagración Del altar Puesto que esto Constituye Uno de los Dos lugares Sagrados Del templo Sobre el cual Se realizará El sacrificio Incruento De la pasión Y muerte Del señor Dentro De la celebración De la eucaristía Aprovechando la presencia Del obispo Se realizaron también Las confirmaciones A 100 Adolescentes Y jóvenes De la comunidad Del El fobiste Y bueno Le comenta usted Que en las instalaciones De la Escuela de Música El Instituto Electoral Del Estado de Zacatecas Realizó varias entrevistas A los candidatos Para la conformación De los consejos electorales Tanto distrital Como municipales Correspondientes Al distrito 13 Con sede en Jalpa En entrevista Con el licenciado José Antonio Rivera Coordinador de Logística De la Dirección De Organización Del Instituto Electoral Del Estado de Zacatecas El IES Informó para este medio Algunos de los talles De este proceso Que lleva El Instituto Para la conformación De los consejos electorales Pues bueno Tiene que ser gente Con capacidad Y todo lo demás Ya sabe usted Y por lo pronto Pues ahí está Ya esa serie Entrevistas Y bueno Déjeme comentarle A usted Que le roban A los de Protección Civil En Cuchipila ¿Qué le parece? Apenas en la mañana En redes sociales Se comentaba El tema En la radio local También de aquí De Jalpa Hablaban Del hurto A una patrulla Que le tumbaron La llanta delantera Y también la de refacción Y que le habían puesto Ahí Un bloque De madera Que estaba En días anteriores Dentro de la policía municipal Nosotros investigamos No hay información Oficial al respecto Se dice Que es un problema Interno Entre los propios Policías Sería el colmo Que le robaran A la policía Enfrente Sus narices Fíjese usted Pero bueno Lo que sí le digo Es que en Cuchipila Según comenta César González Del periódico Imagen Elementos de la unidad De protección civil Denunciaron a través De las redes sociales El robo de batería De la batería De una de sus camionetas De respuesta inmediata Para esas labores Imagínense En la publicación Quien maneja La cuenta social De la corporación Expuso que la batería De la camioneta De rescate Había sido robada Peor aún Es el segundo robo Perpetrado En la corporación Municipal De rescate Pues anteriormente Le robaron La motobomba De la camioneta De los bomberos Oiga Vájense De darse una limpia Imagínense Usted Lo que está pasando Cosas que no deben Sucederse Bueno Paralizará El Espaguas Sus labores Este miércoles El sindicato De personal académico De la universidad El Espaguas Paralizará El próximo miércoles Las labores En todas las unidades Y programas académicas De la universidad autónoma De Zacatecas En la entidad Por descontento En el incumplimiento De alguno De sus pagos Gareth Montenegro Portavoz del Espaguas Confirmó Que el sindicato Detendrá las actividades Del personal docente Y administrativo De siete de la mañana A siete de la tarde Para presionar A la rectoría En cuanto A la exigencia De sus pagos ¿Qué le parece A usted? Bueno Dentro de las cosas Que hoy Lamentablemente Están Este Aconteciendo O sucediéndose Hoy en día Imagínese Usted Pero bueno Ahí le dejo ese dato Para que lo tome En cuenta Usted Y déjeme decirle Finalmente Que en estos momentos Debe estar ya El desfile A todo lo que da Del 747 Le pido que esté muy Pendiente Porque Enseguida Le tendré Bueno pues Todos los detalles De la información Para Tenerlo al tanto De esta actividad Que me parece Pues importante Como es la tradición De los Carros Que se Que se difirió Iba a ser el viernes Y lo adelantaron Para el día 2 Que es el merodeo De la fiesta A ver como les va Porque bueno Pues es un día Donde la gente Luego de repente Guarda Sin otra cosa Que comentar Bueno pues me despido Como siempre Agradeciendo la oportunidad De estar aquí Con ustedes A través de Este medio Y si Dios no dispone Otra cosa Bueno pues nos encontramos El próximo miércoles Como siempre Es un gusto El poder Saludarle Gracias Como siempre www.pulsodelsur.com Presentó Pulso Noticias Ahora Ya estás informado Pulso Noticias Síguenos Nuestra misión Es seguir siendo La mejor web De noticias De la región Pulso Noticias Gracias Gracias por tu visita A www.pulsodelsur.com Pulsodelsur.com